Por este camino, atravesaremos la montaña. Mi pueblo usaba estos recorridos hasta que llegaron los soviéticos y comenzaron a cavar. ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad. Usaban máquinas y explosivos para cavar más profundamente, lo que provocó muchos daños. Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron, pero ya es seguro. Bueno, antes lo era. Eso no suena nada bien. La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. Y no hay otro sitio por el que pasar. Pues me temo que no. Ya, no. Esto complica las cosas. ¿Cuál es el problema? Vamos por retraso. Un momento. Los cables están corroídos, pero creo que puedo solventarlos. Casi está. Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran muy delicadas. Tendremos que pasar sigilosamente. Sí. Pero tenemos que darnos prisa. Si derriban el túnel, quedaremos atrapados. Oye, aquí hay raños estructurales serios. No creo que este túnel sea estable. Constanti no aceptará excusas. Comenzad con la perforadora. Apuntalaremos el túnel después. Vale, allá va. Funciona. ¿Qué están buscando? Intentan entrar en las ruinas. ¿La ruina? ¡Corre! ¡Chico! ¡Encuentre a Sofía! ¡Dile que la Trinidad está aquí! ¡Dile que la Trinidad está aquí! ¡Dile que la Trinidad está aquí! Jacob. Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal. Me acuerdo que funcione el ascensor. Seguro que a mí hay una salida. ¡Espera! Creo que puedo. Vale. Puedo suministrar corriente a esa consola. No vamos a volver por donde vinimos. Tenemos que arreglar el ascensor. ¡Ya! Solo... Déjame que pruebe una cosa. Voy a comprobarlo con seguida. No te confíes. ¡Vamos, compañía! ¿¡Ya te tengo! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Ahí es donde tengo que llegar. Esto podría ser útil. Podría cortar esas cuerdas. ¡Vamos! 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 Por favor, acusen el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible. No hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas. Continúa el examen de los artefactos y los pergaminos recuperados en el lugar. Por imposible que parezca, creemos haber descubierto las ruinas de la legendaria ciudad de Quítez. También hay numerosas referencias a algún tipo de figura mesiánica. Si mis interpretaciones de los textos son correctas, se trataba de un profeta que escapó de Bizancio en algún momento del siglo X. Las inscripciones dicen que llevaba consigo un artefacto de gran poder. De momento las operaciones de minería han sido suspendidas. Mi objetivo es encontrar la verdad que se esconde tras este misterioso profeta. ¿Será parte de la ciudad perdida? Ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo, aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas. Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos, dos grupos de guardias han desaparecido en las minas. Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos. Y aunque los hemos castigado con dureza, temo que estén a punto de rebelarse. ¡Sripezo! ¡Qué poco! Este mural muestra al profeta, predicando en Constantinopla. Estas ruinas son increíbles. ¡Oh, no! Vale, vamos a derribar la puerta. ¡Así es! ¡La primera es la luz! ¡No perdamos los medios! ¡No puedo arreglar! ¡Alúmbrame! Parece que él tenía razón para cuidar de él. La fuente tiene que estar de otro lado. ¡A ver! ¡Haz de otra forma! ¡Oh! 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 Puedo usar estos otros cables para abrir la puerta Puedo usar estos 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 cables para abrir la puerta